pasamos a la siguiente noticia de este año también la ifbb sacó categoría para natis ante todo pronóstico pero te vamos a cortar un momento vamos a pedir opinión a marta categoría nati la ifbb pues nada más billets pero que se escuchó mucho y lo que ya empiezan este año ya no anunció campeonatos lo anunciaron era el que vamos pero todavía no en eeuu ya estaban hace mucho que están tú le ves futura esta categoría para natis en la ifbb fíjate cuando salió no pero ahora fíjate nos viene muy bien los acontecimientos como se están dando con la escuela mencionarles que si lo de kevin que si lo de otros ojo porque ahí se ha abierto una espita claro que ahora sí ahora ahora cambia ahora cambia mucho hostia no me había apuntado eso pero es verdad ha habido damnificados por el polígrafo tú el polígrafo alguna vez has comentado algo sobre ello no yo comenté sobre los controles sí pero sobre el polígrafo qué opinión tienes tú a ver primero que no es una prueba que se acepte en españa a nivel judicial pero fíjate el polígrafo es la constatación de que ni ellos mismos se creen los controles de que ni ellos mismos se creen sus controles se creen si no pero por qué dices eso pues que el polígrafo quiere llegar a un tiempo de detección que no llegan los controles de quiere decir que no te crees que los controles no son suficientes que no son válidos claro son válidos para demostrar se pasan pero se pasan diga lo que digan aunque nos hagan otra vez otro story otro otro reel como nos hicieron hace poco a los dos juntos los controles se paran hace poco carlos mejías con el cual yo tenía una polémica pero yo en lo profesional sí que le reconozco mérito a carlos mejías le ha explicado perfectamente claro que se pueden pasar los controles los controles se pasan por eso ellos tienen el polígrafo claro porque el control de pelo es muy caro no sí pero el control de pelo sí que llega varios años atrás sí es muy complicado de pillar tío pues eso es bueno claro te aparece un tío con la cara afeitada a competir y qué haces hombre pero tú tienes tú puedes sacar quitar las cejas o qué haces tú para sacar a hombres contra el pelo no me queda aparte creo que eso creo que creo que los precios están en el en el boe pero cuánto cuesta un control de pelo creo que son caros pero claro si te van dos o tres tíos a competir no es que tampoco sé los precios de los otros pero más de mil euros el del pelo sí sí yo creo que sí después por lo menos 700 pavos o algo así es que es hablar por hablar en el boe tiene los listados de precios de los controles de opinión pero te aseguras no sé si en el boe o en el ccd en una de las dos tienen los listados pero te aseguras varios años atrás que se tiene esa persona pero si un campeonato te van 500 personas que hace 500 controles de pelo o 200 controles de pelo es que es complicado es que es complicado lo del natural eh hay tantas variables además que los controles se pasan tantas sustancias que los controles se pasan entonces ellos saben que se pueden pasar entonces qué hacemos con el polígrafo le damos veracidad no le damos veracidad yo no me haría un polígrafo tú yo no me haría un polígrafo porque por una cuestión de dignidad tío eso lleva en cada uno yo por una cuestión que tú tú cuántos polígrafos hacen en el coi en las olimpiadas ya todo visto algún deportista olímpico estamos hablando de las olimpiadas que en el mundo del deporte está las olimpiadas los mundiales los europeos los campeonatos en el mundo ya los campeonatos nacionales los campeonatos regionales los campeonatos alevines de fútbol de cadetes de juveniles los alevines y luego ya el culturismo al final al final pero muy abajo muy abajo bueno y los los abuelos que juegan a la petanca también por encima el culturismo y ahí muy abajo muy abajo mucho mucho más abajo donde empieza el culturismo otro poquito más abajo el culturismo español y luego otro poquito más abajo el culturismo español natural y el culturismo aunque se sienten así que a veces más minoritario y ahí sí ponemos control de venga hombre iros a la mierda pero si ellos lo aceptan no me parece bien pero ellos es la prueba de que ni ellos se fiancen sus controles si no no lo harían tú en el caso de estos dos chicos damnificados te atreverías a mojarte un poco te dan buena vibra confías en ellos crees que han salido de kevin y el otro chico el dani postigo dani postigo es el chico rubio dani postigo es el que le traje yo hace poco así sí vale en unas estacas el copón el que comentaba que se había puesto gh de pequeñito no claro que había hecho una terapia de niño de crecimiento y tal y kevin le saltó como el tema de la insulina kevin la insulina sí pero era raro porque en preguntas genéricas donde has utilizado algún tipo de sustancia anabolizante no pasó nada la insulina es anabolizante no es androgénica y luego cuando le preguntas una insulina sí saltó entonces como salvo que no lo sepa que es anabolizante es que sabes a ver a ver no es una taca que bien no es una taca que bien no es una taca que bien pero joven macho qué casualidad que lo que no te lo que no te daría control de doping a la insulina no creo que no ha dado y creo que no nada positivo si tendría que os estoy hablando por hablar igual estoy metiendo la pata que te voy a dar positivo en eso sabes es que es claro pero utilizar insulina solo hasta qué punto te da ventaja si no si ya está manejar si para temas de carga y todo eso sabes para el tema sobre todo de supercompensaciones y tal que igual estoy hablando por hablar tendría que ver si la insulina está en el listado no lo sé no lo sé pero es que sabes qué pasa tío que me da tan igual que me da tan igual o sea a mí que bien es un chaval que me parece un culturista excelente para mí que compita naturalmente me parece una pérdida de tiempo con el físico que tiene tú crees que tendría potencial pues un chaval que si se respeta la decisión es decir oye que yo no uso química vale pero es que conforme está podríais un campeonato de españa de prestigio y feb de prestigio siendo naturales yo tengo chicos han competido naturales en y feb pero eso es muy desmotivador tío pero yo tengo un chico que ahora se ha hecho profesional que ganó un campeonato de españa y feb siendo natural y lo ganó siendo natural pero igual se alinearon los astros pero en absoluto no había muchos astros es una sobre eso ganó un absoluto entonces en que bien tiene potencia para ser campeón de españa y feb tío para ti te parece una desmotivación y me pasa al revés o sea decir estoy aquí como si gana así pero si no tienes tan tan chance posible pero su elección o sea a mí que viene es un chaval que no le conozco pero me da buena vibra a mí me cae muy bien ya de entrada los canarios me tienen ganados de entrada porque los canarios me caen simpatiquísimos todos me parece un chaval majo me parece un chaval majo tío yo una vez tuve así medio roce con él se malentendió se malinterpretó lo que quería decir pero me parece un chico muy sano tío muy sano y que ha tenido una reacción muy digna o sea es decir oye y tú crees que debido a esos acontecimientos ahora entonces esa categoría para natis igual ganas igual sí igual sí igual sí sí es una buena opción aunque sigue es cierto que en el fb tienen la games la categoría games que pasan contras muy exhaustivos más contras de sorpresa pasa que muchísimos niveles muchísimo yo tengo un colega coreano bueno colega conocido coreano que ha ganado el campeonato del mundo y feb siete ocho veces siendo nati ha ganado el de los no natis siete ocho veces y también compiten el nati de la de la de la de la fb pero yo creo que hay que entender su espacio tío perfectamente y estaría no no lo ha agradecido mucho más seria en una organización mucho menos dependiente de una figura y con muchos más campeonatos por supuesto de momento se ha ido a otra asociación de culturismo natural donde le han hecho otro polígrafo y ha salido bien en acn no 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 o cb creo que es lo digo de memoria papeles de fumar sí 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 es o cb tío una sigla súper rara y le han hecho otro polígrafo y la pasa sin ningún tipo de problema a mí todo lo que sea tío que la gente haga las cosas por sí mismo y que crezca y que no dependan de nadie me parece estupendo y en este caso a mí que viene es un chaval que me que me queda bien y en lo deportivo fisica no lo he visto en persona pero es el típico culturista chiquitito muñequito y a mí ese tipo de culturismo siempre me ha gustado mucho es muy bonito sí 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 además esperantes de corta la corta porque se acaba ya hizo a ti tú que eres yudoka el hizo lucha el hizo lucha lucha canaria cuidado mucho la lucha canaria y te coge y te dobla contra el suelo yudoka contra un tío de lucha que es lo mismo tú crees que lo mismo pero yudoka igual es tiene más técnica puede ser da la sensación que la lucha y la lucha libre claro pues son diferentes lucha canaria y lucha libre diferente diferente es más un poco como tiran de fuerza no obviamente hay técnica no es súper técnica la gente se piensa sí pero que no pero que no tiene quizás tantos vamos a decir skills que tienen como menos repertorio de movimientos hay un judoka cuando yo competía hay un yoga canario que otra gente de la lucha se llamaba aitami ruano enorme pero el tío más enorme que yo he visto en mi vida y me acuerdo que el cinturón en judo se le da dos vueltas y él sólo se lo ponía una vuelta era enorme pero un tronco no pesaba más de 200 kilos probablemente y el tío fue así de los mejores pesos pesados de la historia de españa y venía de la lucha canaria por lo que me refiero a que quizás hay menos repertorio de movimientos porque igual soy profano de 100% pero cuando lo he visto hace que como que hay tres cuatro movimientos y están todo el rato pum 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 sí como que el judo tiene más técnicas igual me equivoco ahora lo han hecho más restringido el judo a mí como gustar me gusta más las luchas ambos de todo ese tipo de deportes lo que más me gusta las luchas ambos pero a mí el judo me flipa